Hola, me llamo Catalina Hebb y rendí la PSOE este año. Soy Pablo Ignacio Ornbastía, egresado del Colegio del Verbo Divino, doble montaje nacional en matemática y química, prueba de ciencia. Vine a la semana del postulante porque quiero estudiar comercial y quiero tener más información para postularme. Y mi primera opción es medicina en la Universidad Católica. Hola a todos, los invito a venir a la semana del postulante de la Universidad Católica. Pasen especialmente a nuestro stand de antropología. La carrera es muy interesante, es nueva, muy novedosa. Así que ya están invitados y vengan con cualquier pregunta, sugerencia o comentario.